Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá, tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta pues todo lo probes, grande Señor es tu fidelidad, tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz, eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta pues todo lo probes, grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz, eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!